Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y estamos en Hora de Aventuras con Finn y Jake, que está aquí No se ve, pero está aquí y aquí, ¿ok? Mira como saluda Jake Bueno, ¿dónde nos quedamos? Con el Mago Ladrón, creo que estaba aquí dentro, vamos a sudar para que nos situemos otra vez en el juego Y más o menos creo que sé lo que tengo que hacer, ¿vale? No, no, esto no es el Mago Ladrón, el Mago Ladrón está en otra sala, ¿vale? Creo que sé lo que tengo que hacer ¿Qué hay que hacer? Hay que conseguir, va a sonar muy extraño, pero hay que meter en una bolsa un pedo Así, así, como lo digo, hay que meter la bolsa un pedo, ¡ah! que me pegan Cuidado, vamos a acabar con estos enemigos Hay una roca por aquí que se tira pedo la roca Y hay que meterlo en una bolsa para enseñárselo al señor Don Polvorón ¿Dónde estaba la roca esta pedorra? Creo que estaba por aquí ¿Voy a morir? No, Finn, no Vale, no mueras Había una roca por aquí que se tiraba pedo, a ver si la encuentro El cual, ¡au! El cual esa roca es la que hay que enseñar, bueno, coger el pedo y enseñárselo al señor Don Polvorón, ¿vale? Creo que era por aquí, voy a meterme por aquí a ver si encuentro el camino Es que este encima de este sitio es mareado bastante Vale, por aquí no es Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo Voy a buscar dónde está Don Pedo para darle el... Joder, sí que cuesta, ¿no? Matarla, ¿no? Vale, voy a meterme otra vez por aquí Porque creo que está al otro lado de la cueva, ¿vale? Por aquí no Al otro lado de la cueva Hay que meter por aquí Hay que volver, hay que volver atrás para ir a la roca pedorra esa y coger el pedo con la bolsa Así que vamos a intentar pasar rápido por los enemigos Que no nos peguen mucho Hay que pasar rápido esta cueva Creo que aquí no hay que venir aún, ¿eh? Creo Creo que no Me estáis ayudando bastante Blesu, puedes coger incluso más bombas No solamente una vez Esto de aquí Esto luego se tiene que enchufar Se tiene que encender, ¿de acuerdo? Pero vamos a salir primero de esta cueva Que por aquí no es Aún no Aún hay que venir aquí Así que quiero salir de aquí A ver dónde es Es por el otro lado A ver que no nos peguen Cuidado, fin, cuidado, ¿vale? Hay que ir por el otro lado Por el otro lado, vale, vale, vale Poco a poco Este juego, chicos Parece que es fácil Pero no es fácil, ¿eh? Hay que pensar bastante Y acordar sobre todo de las cosas Este típico Como el juego de Zelda Que parece que os ha gustado mucho A mí también me estoy pasando bien Pero hay que acordarse De por dónde es A ver por dónde es Ahora Por aquí no hay ningún camino Cuidado, cuidado Madre mía, me han rozado, ¿eh? Vale, por aquí no es, chicos No puedo ir por aquí Tiene que ser Tampoco es por aquí A ver si es por la otra cueva Voy a ir a la otra cueva Por aquí creo que no es Porque voy a salir al mismo sitio ¿De acuerdo? Es por la otra cueva Por la cueva de la derecha Vale, por la... Ah, no, mira He salido a otro sitio Pero bien, por fin A ver si me deja ya este en paz Vale He salido por aquí Y que... Ya he salido abajo, ¿ok? Y ahora tengo que ir Buscar, a buscar La esta de los pedos Que no estaba aquí No, aquí no era Estaba cerca, estaba cerca Estaba cerca de aquí No me he ido muy lejos Baja Vamos a ver, fin ¿Dónde estaba la de los pedos? Uy, casi me... Aquí es, aquí es ¿Lo ves? ¿Ves el pedo? Ahí está ¿Ves el pedo que me hace a mí? Espérate que salgo otra vez Y lo cojo, ¿vale? Con la bolsa Espera ¡Cógelo! Lo tenemos ¿Vale? Lo tenemos en la bolsa, ¿ok? Ya le he que ir a visitar A Don Polvorón Así que vámonos, vámonos Ahora es por aquí a la derecha Rápido Rápido Cuidado con las hadas Madre de Dios No tengo que esquivar de todo No, no, no Don Polvorón está por arriba Por arriba, por arriba Vamos a romper cosas Romper cosas, vale Vamos a ir al señor Don Polvorón ¿Vale? Que nos hace falta Hay que ir allí Hay que ir allí seguro Porque por aquí no tenemos salida aún Nos falta algo Que pueda encender Las antorchas de las cuevas Sé lo que es Sé lo que es Pero me hace falta Una cosita antes Así que vamos a hablar con Don Polvorón Porque por aquí no hay nada Bajamos por aquí Por aquí Y ya sé Para qué bailar lo de los chicles Mirad Esto de los chicles Ya sé para qué vale Necesitamos 20 ¿Veis la bolsa esa de chicles? Que pone 5 Me hace falta más, ¿vale? Para una técnica Una espada o algo así Es que me he estado formando Un poquito del juego Bueno, por no tenía que tirar Porque si no le damos Muchas vueltas Muchas y muchas vueltas Y vuelto me estáis ayudando Me dijisteis Coge el pedo Y dáselo a Don Polvorón Y yo ¡Oh! Es verdad Así que voy a ir A ver, no Es por aquí a la derecha A la abajo Ah, perdonad A la derecha No por abajo A la derecha Por aquí ¿Vale? Hay que dárselo a Don Polvorón Cuidado Hay un montón de enemigos Madre mía Por aquí, por aquí Que no lo dejaba pasar ¿Os acordáis que no lo dejaba pasar? Decía Algo siempre pasa gracioso Lo que quiere ver Lo que quiere ver Es un pedo Que me tiene Parece que me tiene un pedo yo Y no soy yo Es la bolsa Vale, Don Polvorón está aquí Fijaos Espérate Cuidado, vamos a activar los bichos Aquí está, ¿vale? Mira cómo no me deja pasar Está aquí Don Polvorón Estaba aquí, ¿no? Creo que era este puente Creo que sí Creo que era por aquí No, por aquí no Aquí abajo Aquí, aquí, aquí es Está aquí abajo Es que no me acuerdo bien del mapa Está aquí, está aquí ¿Veis? Ahí está Don Polvorón Vamos a asegurarnos De que tenemos el pedo a la A ¿Veis a la A? Que es una de esas amarillas Ese es el pedo Así que Ahí vamos ¿Hablamos con él? Dar pedo Sí Jejejeje Ahí se parte ¿Veis? Y ahora ¿Veis? Ay, que me dan Se acaba de tirar al agua Y ya puedo pasar Esta zona es nueva, ¿vale? Pasamos Atentos, atentos A todo lo que hay que hacer Para intentar llegar al siguiente ¡Au! Madre de Dios Los bichos cada vez son más potentes Aguanta, aguanta Finn, por favor Hay que ir por aquí, por aquí Hay que romper todo esto Y aquí, ¿realmente qué es lo que hay aquí? Aquí hay una cosa curiosa Simplemente hay que coger una cosa aquí, ¿vale? Creo que era por aquí Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso Que esta zona es nueva para mí Hay que coger una mantícula O montícula O así Luego nos lo dirá Para darse al mago Creo que estaba aquí A ver No, aquí hay una casa A ver qué hay aquí No, aquí no es Esto hace falta más, chicos De esto hace falta mucho más Ya tengo seis Las cosas están ocultas por todo el reino, ¿vale? Vale, ahí veis Estaba oculto eso ahí Sigamos Por abajo creo que no puedo pasar Creo, ¿eh? No, por aquí no es No vayas aún que por ahí no es Es por arriba a la derecha, ¿vale? Espera que tengo que encontrar primero A una especie de bote de chicle o algo así Ya lo veréis, ya lo veréis Está por arriba Me he metido muy, muy a la derecha Es por arriba y luego a la derecha Espérate Es por aquí Es por aquí, ¿vale? Es por aquí Yo voy cogiendo dinero Que no me hace falta Está aquí Es la persona que quiero hablar con ella ¿Veis? Ese bote de chicle, ¿vale? Mirad A la B Hola de nuevo He estado entrando en el reino Sin nombre Y he creado por esas nuevas técnicas Para enseñarte Pero antes de nada Me tienes que demostrar tu dedicación Por aquí hay un montón de chiclesferas Desperdigadas Si me traes 20 chiclesferas Serás digna de mi tutela Tengo seis Y este me lo tengo que llevar Este me hace falta Esa personita de ahí ¿Ves que tengo cacharro? ¿Ves que tengo a la... Una personita encerrada? Me hace falta Y los chicles que me pide este señor Tengo cero de seis O sea, cero de seis Tengo seis solo Me pide 20 Pero los iremos encontrando ¿Y ahora qué vamos a hacer Con esa... Esa cosa que he encontrado, ¿no? Pues me la voy a llevar A la otra parte Y a dáselo al mago Para que me dé una cosita Es que este capítulo mola Porque sé lo que va a pasar Y os va a gustar mucho Tengo que ir por aquí, ¿vale? Más o menos Voy a ir por aquí Por aquí Voy a... Por abajo creo que aún no tengo que ir ¿De acuerdo? No Hay que ir por aquí Y tengo que darle Una cosa A ver si puedo Ahora tengo que ir totalmente Al otro... Al otro lado Al lado izquierdo, ¿vale? Así que vamos a avanzar Cuidado con los bichos Pasamos rápidamente por aquí Con cuidado Siempre con cuidado Que aquí hay mil y una... Mil y un monstruos Que quieren acabar con nosotros Vamos a coger esto Por aquí Es fácil, es fácil Por ahora, por ahora Este juego cuando... Cuando se complica, se complica En el anterior capítulo Me costó muchísimo Porque para encontrar Al gusano Selby Estaba debajo De una hierba Y hay mil y una hierba En este reino Y encima Respawnean todo el rato Como para encontrarlo Me costó muchísimo ¿De acuerdo? Mucho Y para final Lo encontré ¿Vale? Hay que ir por aquí ¿Ok? No tiene pérdida Por aquí Ahora es por aquí ¿Ok? Ahí Subimos la escalera de nuevo Pasamos del gusano El gusano rosa El gusano Selby Para el que no lo conozca Es el gusano rosa Que vive dentro del violín De Jake ¿Vale? Vamos por aquí Vale Y ahora hay que entregarle eso A un personaje también Bastante famoso En Hora de Aventuras Que es el señor mago ¿Vale? Es un mago Mago humano Creo que se llamaba Si mal no recuerdo Que creo que está por aquí abajo No me hagáis caso ¿Vale? Que no lo sé seguro Ya os lo he dicho mil veces Que no me sé el mapa No me lo conozco Más Algunas zonas sí Otras no Hay que acabar con este Con esta Con esta hada Las hadas son peligrosas Porque quitan un montón de vida Cuestan, ¿eh? Vale Cuidado con el ogro Que no puedo acabar con él ¡Uy! Sentí un pedo a alguien Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido Habéis sido ellos Yo no he sido Os lo prometo Yo no he sido Es un nido Aquí por aquí No puedo pasar aún Vale, aún no me dejan pasar Creo que era ahí Aún tengo que hacer algo antes Juraría que era por aquí No No sé si era por aquí No lo sé Bajamos por aquí Chicos Por este lado Hemos dado un pequeño rodeo Y llegamos a esta casa Veréis Entramos Estamos aquí Y aquí está El mago Está como bailando Vamos a hablar con él Finn, me alegro de que hayas venido Mira, siento lo que ha pasado Hombre mágico Quiero decir Todo lo que ha pasado He tenido mucho tiempo para pensar Y solo quiero disculparme Sinceramente ¿Has visto últimamente A Minimanticora? También quiero disculparme con él Quizás podría traértelo Alguna vez Dar Minimanticora Que es lo que hemos pillado allí En el señor del bote de chicle Que nos pedía los chicles Eso que hemos cogido Se vamos a dar Minimanticora Has venido ¿Cuánto tiempo, querido amigo? Me alegro tanto Después de tantos estos años De poder meterte Otra vez en el trullo Muchas gracias Finn No había sido posible Sin tu ayuda Y se va ¿Veis? El hombre mágico se va Tronco Hablando de pirados retorcidos ¿Cómo le has convencido De que me dejé ir? Flambo Necesitábamos a Flambo Eh, mejor que no lo sepa Lo que importa ahora Es que me has salvado Gracias compi Te puedo dar luz En los sitios oscuros Y de paso Puedo lanzarme Para quemar cosas de lejos Encender antorchas O lo que sea Este señorito Eso que nos hacía falta Flambo Vamos a cacharros Y lo tenemos aquí Lo vamos a equipar ¿Ok? Por el plátano ¿Vale? O dejamos el plátano aquí Así Y a la X Le damos a la X Podemos lanzar a Flambo ¿Habéis visto? Y Flambo vuelve Este señorito a Flambo Nos hacía falta ¿Ok? Vámonos Para que veáis paso a paso Como estamos consiguiendo Voy a cambiar la bolsa Que creo que por ahora No me hace falta De todas formas Se vuelve a tener una bolsa Más que la banana Así que me voy a dejar así Con Flambo y no bolsa Voy a cambiar el sitio ¿Vale? A ver si puedo cambiar ¿Puedo cambiar? No Vale, así La banana no La bolsa aquí Perfecto Vale Y ahora vamos a dar el mapa Y ahora vamos a ir con Flambo A las cuevas A iluminar las antorchas Creo que nos hacía falta ¡Vamos! Vale Primero la cueva del norte Vamos por aquí arriba ¿Ok? Quitamos estas cositas Con Flambo ¡Cuidado! Cuidado Cuidado la hada esta Cuidado No me maten Aguanta Aguanta Finn Por favor Dale otra vez Dale Vale Vale ¡No! ¡No! Qué pesadas hadas De verdad Qué pesadas son Qué pesadas son Por aquí arriba ¿Vale? Aquí no hay nada ¿Ok? Aquí tenemos que Finn No entiende Así que no podemos Leer nada ¡No! No la he visto venir Da igual Sigamos No pasa nada Guardar y seguir ¿Ok? No pasa nada Podemos seguir Cargando Ya está Ya está Vimo Vamos Hay que encender Antorchas ¿Ok? Ah Me han dejado un sitio Que no sé dónde estoy Ahora mismo Yo iba directo a la cueva del norte Pero vamos a ir por aquí ¿Vale? Hay que ir a la cueva Más al norte posible Vamos un corazón Cuidado No nos lo quiten Hay que ir a esta cueva ¿Ok? Lo primero Dinero Vale Recordad que Flambo Puede encender antorchas Y hemos pasado por un montón de antorchas Es esencial ¿Vale? Encenderlas Fijaos Cuidado Aquí hay una La encendemos Vale Flambo sigue conmigo Sigamos A la siguiente antorcha A ver A ver A ver A ver Aquí había otra Aquí había otra Cuidado Aquí hay otra La encendemos ¿Ok? Vale Sigamos Hay que encenderlas Hay que encenderlas Sí o sí Cuidado Empujamos Como leonidas Y ya está Vale Fuera Hay que seguir Hay que encender más antorchas ¿Dónde había otra? ¿Por aquí? A ver si era por aquí Aquí había otra ¿Veis? La encendemos Flambo Perfecto Aquí no le había ninguna más Solamente estaba esa Ok Vale No hay ninguna antorcha más ¿Lo veis? Nada Ah sí aquí Casi me dejo una Eh eh No no pero enciende Que pesados sois Ya está Vale vamos a acabar con ellos Y puedo encender la antorcha La encendemos Y encendemos esta antorcha Pero dale Flambo Dale por favor Vale ya está Nos podemos ir Por aquí abajo Pasamos por aquí Encendemos esta Pero ¿Por dónde vas? Flambo Aquí encendemos esta antorcha Seguimos por aquí Aquí abajo Pasamos de este Pasamos de él Vamos por aquí Cuidado Cuidado Finn Salimos por esta cueva Y ahora hay que ir Y ahora hay que ir A la derecha ¿Vale? Creo que era por aquí Sí Hay que ir a la derecha Cuidado Au Los bichos están a la mínima Eh para darme Cuidado con Flambo Vale Uff Casi me como otra vez Aquí por aquí Vale por aquí Por aquí A esta cueva ¿De acuerdo? Y aquí estaba el mago Has encontrado Ya las tablas Trae cinco No entraría ninguna Pero alguien tenía que ir A la última bomba Aún no hemos encontrado Para el mago ladrón Las tablas Pero sigamos buscando Poco a poco Y ahora hay que ir Más a la derecha Más Por aquí Ti 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 A la siguiente cueva Au ¿Qué me da? Con mucho cuidado No sabemos lo que hay aquí ¿Vale? Sé que hay que encender Más antorchas Tengo uno de vida Y aquí hay muchos enemigos Uff Hay que venir por aquí Hay que venir por aquí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Con cuidado Dale Dale No 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 Que me queda uno Uff Dame algo de vida Por favor Encendemos Subimos por aquí Por aquí Cogemos todo esto Vale Vale Con cuidado No No Lo sabía El orco No Bueno Pues sabemos por dónde es Estamos avanzando Y mucho ¿Ok? Y mucho Sigamos Sigamos Por aquí Nos está costando llegar al siguiente templo Pero tranquilos que vamos a llegar Ya estamos muy cerca Fijaos en el mapa Vamos a esquivar a estos incluso Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Sube 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 Bien 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 Cogemos esta Y nos piramos Puedo lanzarle el fuego a él A ver No No le hace nada No le hace nada el fuego Pero nada Cuidado En las plantas Si veis Con flambo puedo acabar con las plantas Lógico Vale Vamos Espera Cuidado Por aquí no he venido aún Por estos sitios Vale Salimos por aquí No sé cuál de las dos puertas Vamos a comprobarlas primero A ver si es por aquí o por el otro lado ¿Será por aquí? No sé yo Vamos a ver No, 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 no A ver O sí, oye No sé por dónde es Puede ser por aquí Como puede ser por el otro lado A ver Creo que es por aquí A ver No Por aquí no es Es salida Salida cortada Que le digo yo No es por aquí Ah, a ver Espera, espera A esta cueva no habíamos entrado Un segundo Un segundo que esta cueva Pinta muy bien A ver qué hay aquí Más hadas Bastantes más hadas Muchas más hadas Dios, las hadas quitan un muchísimo de vida Me van a matar Venga ya Es por aquí, es por aquí chicos, eh A mí este sitio no me suena de nada Madre mía Me van a matar Voy a morir otra vez Como no pase rápido Menos mal Menos mal Dame vida, por favor Vida Vamos a iluminar eso Vamos a ir por aquí Por aquí arriba Pinta que es por aquí, ¿verdad? Ay, por aquí ya ha pasado ¡Oh! ¡Wunter! Más dinerito Gracias, Gunter Ya está No le da nada a Gunter Vale, sigamos Por aquí No sé si es por aquí No lo sé, eh Estoy investigando Igual que vosotros Espero que sí Vamos a poner por aquí abajo Tranquilos Que al final encontraremos la salida Cuidado Cuidado Aquí ni nada, ¿no? ¡Uh! El puente, el puente, el puente Por aquí, por el puente Por aquí, por aquí, por aquí Esto me huele mejor, eh De que sea por aquí Ahora por arriba A ver por arriba Hay alguna salida Vale, hay cofres ¡Toda la vida! Sí señor Que estaban muy, muy tocados Menos mal Cuidado ¡Oh! No, no, no Un montón de hadas Dios Sal, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Tiran muy rápido Casi me inflan, eh Tiran muy rápido las hadas Vale, por aquí Uf, uf, uf Cogemos esto Uy, ay, 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 ay Vale, por aquí Con cuidado Estoy harto de vosotros De verdad Que rabia me dan esos soldados, eh Cuidado Cuidado Vale, por aquí ¡Aquí está, chicos! Mirad Encendemos Y encendemos Y por fin Por fin Por fin Y por Jake Y por todos Y por Flambo Vamos a poder entrar En el templo En el siguiente templo, chicos ¿Cómo se llamará el templo? ¿Cómo se llama el templo? ¿Cómo se llama el templo? No sé cómo se llama el templo No lo sé No lo pone Bueno, chicos Creo que es un buen sitio Para dejar hoy aquí El capítulo de Hora de Aventuras Menos mal Que hemos conseguido Encontrar el segundo templo Que aquí está La segunda princesa La princesa Pijama Que parlaremos con ella Espero que sí Así que, chicos Espero que os haya gustado mucho Ya sé que con vuestros likes y comentarios Me ayudáis un montón Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao!